Hola, buenos días, mi nombre es Adrián de Mundo Riego y en esta oportunidad simplemente es agradecer a Idea Activa por todo el apoyo que nos dan en cuanto a las campañas publicitarias y lo que es toda la página web. Hace 10 años que trabajamos con ellos, no lo cambiamos por nada, es un equipo de gente sensacional y bueno, simplemente gracias. Soy Alicia Barba, socia de BID Estudio Jurídico y nuestra experiencia con Idea Activa fue excelente, la recomendamos. Buenos días, mi nombre es Joaquín Cancio, soy el director de Fénix Seguridad Privada. Hicimos contacto hace como dos años con la gente de Idea Activa, donde nos dieron soluciones a medida con respecto a un tema de la página web. Y autogestión, se trabajó muy bien con esta gente y vamos a seguir trabajando con ellos. Buenas tardes, soy Carla de la inviolable Cajas de Seguridad. La verdad es que Idea Activa nos ayudó muchísimo con el tema de la página web. Nos ayudó a mostrar los productos de una manera diferente y sobre todo autogestionable. Que nosotros mismos podemos cambiar las imágenes, nada, la verdad, increíbles. La atención sobre todo, todo el equipo, la verdad, recontra predispuesto, siempre. Muchísimas gracias por ayudarnos a crecer. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nesim Hassan, de Central de Pisos y Alfombras. Nos encontramos en la Ciudad de México. Idea Activa nos ha apoyado desde hace más de dos años en la parte de redes sociales y publicidad digital, para dar a conocer nuestra marca en todo el territorio nacional. Le recomendamos ampliamente. Saludos. Buenos días, soy Alba de Bombo Yash de San Juan. Mi página web y los videos institucionales nos los preparó Idea Activa. Excelente producto, excelente atención. Lo recomiendo 100%. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter, soy director de FMMasa y quería comentarte mi experiencia con Idea Activa. Trabajando con los mejores expertos, el resultado en los proyectos está garantizado. Sumátemos también a Idea Activa. Desde Fundación Sonia López, Danza y Danza Terapia, queremos agradecer a Idea Activa por haber creado nuestro sitio para nuestra organización. Gracias, Idea Activa. Mi nombre es Sebastián, soy de la empresa Monumentos Nexo, una fábrica de moles para oficina. Y la empresa Idea Activa es la empresa que nos lleva adelante la parte del marketing y la página web. Quería comentarles que son gente muy seria, muy responsable y saben lo que hacen. Trabajan muy bien. Mi nombre es Dayana, soy parte del equipo de pinturería Skintex Bulogne y quería recomendarles el servicio de Idea Activa porque con nosotros fue impecable. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sistela Paz. Yo soy titular de Sistela Paz y unas raíces. Y bueno, les quería contar cómo fue nuestra experiencia con Idea Activa. Los contratamos hace cuatro años para hacer nuestra página web y desde entonces hasta el día de la fecha seguimos trabajando con ellos. Ante todo, tienen asesoramiento, profesionalismo, respuesta inmediata y sobre todas las cosas son gente responsable. Por eso recomendamos Idea Activa. Soy Pablo Pinasco, uno de los CEOs de pintura Plata Mar, que representamos la marca holandesa Transocean Coating, Ultra Coating. Nuestra experiencia con Idea Activa fue positiva y dieron soluciones rápidas, a distintos requerimientos y con responsabilidad. Por eso recomiendo Idea Activa. Idea Activa, le mostramos tu imagen al mundo.